Aquí en la clínica Buenos Aires de Valledupar se encuentra bajo cuidados médicos la enfermera Dey Milara, quien resultó herida en medio de un atraco con arma cortopunzante a tempranas horas de la mañana en el barrio garupal de esta ciudad. Mi hermana se llama Dey Milara Jiménez, enfermera, trabaja en la clínica Buenos Aires, donde en estos momentos la están interviniendo quirúrgicamente para ver si no le afectó algún órgano. Bueno, ella temprano sale para su trabajo, siempre es costumbre de ella venirse caminando para hacer ejercicio y eso, pero hoy desafortunadamente la inseguridad que vivimos nosotros en Valledupar y negligencia de las autoridades, negligencia del gobierno municipal, esto está ocurriendo constantemente en la ciudad y uno como comunicador social le hace ver esto a veces a las administraciones, pero hacen caso omiso de lo que está ocurriendo realmente en Valledupar. Dice ella saliendo de su casa en el barrio garupal en la segunda etapa, cuando le interceptaron dos tipos de acento venezolano en una motocicleta y sin media palabra le quitaron el bolso y le cestaron una apuñalada en el abdomen. ¿En estos momentos qué se sabe? ¿Cómo continúa ella? ¿Cuál es su estado de salud? En estos momentos está estable el reporte médico que nos dieron ahorita hace unos 15 minutos, le están haciendo lo pertinente para ver si no le afectó algún órgano a mi hermana. ¿Será sometida alguna cirugía para esto? Estamos esperando en estos momentos, estamos esperando si será sometida alguna cirugía, depende de todos los resultados que diga el médico, entonces él nos dirá, ojalá. Y roguemosle a Dios y pedirle pronto a los colegas que recemos, no solo por mi hermana sino por la inseguridad que vive en Valledupar. Las autoridades de Valledupar se la tomaron, Valledupar hace rato se la tomaron en seguridad y que poderle hacer un llamado a las autoridades como nosotros decimos, hombre, ¿qué está pasando con Valledupar? Ya no creemos en los mandatarios de los vallenatos, ya no creemos en las autoridades. Mire, ese es pura pantomima que hacen las autoridades a veces cuando pasan estos casos, no solamente el de mi hermana sino diariamente en Valledupar vivimos que atracan 30, 40, pero hay muchos que no denuncian tampoco, van a las autoridades, pero Valledupar se lo tomaron y hay que hacer algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!